Es muy grato poder estar aquí en el predio de Don René Galleguillo, que es un usuario que se ha incorporado al plan Caprino Lechero, con el propósito de que los sistemas de producción que hemos conocido de los crianceros tradicionales de Coquimbo, que mayoritariamente era un pastoreo en los cerros con praera natural, pero el cambio climático nos invita, nos obliga a modificar los sistemas de producción, a desarrollar sistemas de producción como el que estamos acá, con corrales, estabulados, bajo techo, en que la alimentación se trae aquí mismo, al mismo galpón, tiene la sala ordeña aquí y por lo tanto el ganado se mueve aquí mismo y aquí se les trae la alimentación y aquí produce la leche para sus quesos. Yo aquí he optado por el plan Caprino, donde yo he podido obtenerme animales, asistir a cursos, especialización de cómo saber lo que es alimentar un animal, cuidar al animal, proteger al animal, que el animalito no sufra de lo que los otros animalitos sufrían en los cerros. Yo tengo aquí mismo la leche, donde yo produzco mis quesos, los vendo satisfactoriamente, tengo un 100% de aceptación de mis productos.